Francisco López esta mañana se encuentra con una situación totalmente atípica, no por la rotura de los vídeos que uno lo ha escuchado muchas veces en distintas instituciones escolares y no por eso uno considera que está bien y que está acostumbrado, sino que a esta rotura las imágenes luego van a dar lugar a comprender mi palabra que se le sumó un ensañamiento desmedido e insólitamente incomprensible. Esto ocurrió, digamos, en el fin de semana, se supone. En el fin de semana, porque al retirarnos el miércoles a la noche de clase, hasta las 12 de la noche del día miércoles hubo gente y clase normalmente sin ningún problema y al ingresar hoy, que ha sucedido lo más probable que sea incluso la madrugada de ayer porque la casera que está en la escuela es una persona que recorre, que está, que camina, que no es que desapareció el fin de semana, no ha estado en ningún lugar. Estuvo aquí. Sí, 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 vive aquí. Y llamativamente tampoco hay motivo para que una persona haga eso, pero nada ha pasado en la escuela, ningún hecho ha ocurrido para que uno pudiera pensar que hubiese un leitmotiv. Nunca puede haber un leitmotiv para eso, pero ni siquiera decimos, nos pasó algo, porque, como bien te decía, creo que la característica del Mosconi es ser sumamente acogedora, humanitaria y contenedora de todos nuestros alumnos y querida por todo el pueblo. Acá se han roto con piedras de buen volumen, digamos, vidrios que son reforzados, inclusive con alambre, ¿no? Sí, y han traspasado un pasillo de un metro, y más o menos se han incrustado en puertas metálicas las mismas piedras. Hemos visto, bueno, seguramente las imágenes lo van a corroborar, una piedra incrustada y quedó en la puerta placa que da una de las aulas o habitaciones. Al equipo de asistentes educacionales. El único pedacito de la escuela que está sin rejas. O sea que si no se podría haber ensañado con mucho... Solo fue este sector, entonces. Es que en los otros sectores están enrejados, sería imposible. Tienen que arrancar rejas también. Bueno, obviamente la denuncia se hizo, ¿se está esperando la policía? Se está esperando la policía científica y se está esperando curar el corazón, porque estamos bastante desgarrados todos.